Gracias a vosotros, buenos días a hacer la charla en castellano, más que nada sobre todo porque este es un tema que como veréis afecta sobre todo a países de latinoamérica, españa como un punto como país e incluso a partes de Europa que quizá tenía que hacer la charla en inglés incluso. Bueno, como veis no tengo ningún tipo de formación médica, sanitaria, entonces que porras hago que hace un informático aquí, ¿no? Por motivos de la vida he acabado, he metido en bastantes asociaciones de lucha contra las pseudociencias y en concreto sobre muchas pseudoterapias que bueno, como siempre estas cosas cuando te toca de cerca es cuando empiezas a indagar un poco y te das cuenta de que eso que te había parecido una pequeña anécdota o un caso un poco extraño resulta que es algo muchísimo más extendido de lo que creías, está más metido hasta el tuétano en muchos lugares donde no debería haber estado y que nos afecta a todo el mundo, lo veréis enseguida. Voy a hacer un pequeño periplo histórico de algunos movimientos perspectivos, luego hablar sobre de dónde viene esto, por qué se tiene la distribución que tiene, la profusión que tiene y luego pues dónde entran los problemas sociales de los que estamos hablando, ¿no? Para que veáis que esto toca muy de cerca y luego volveremos a esto, esto es hace dos años, 2015, un poco tiene la culpa de que yo me metiera en este tema que es ver que uno de los movimientos que había comprobado que era bastante peligroso y veremos por qué, biodescodificación lo estaba ofertando la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, por ejemplo, como parte de unas charlas culturales o de salud, ¿vale? Objetivos, ofrecer una aproximación a la biodescodificación, esto permite una nueva forma de ver o leer los síntomas, enfermedades o conductas que en ocasiones sufrimos y mostrar las implicaciones que pueden tener las emociones, especialmente las no expresadas, en nuestra biología, ¿vale? E impartido por Juan Ramón Espinosa, psicólogo clínico, especialista en análisis transaccional, terapeuta en descodificación natural, bla, 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 ¿vale? Luego volveremos a esto. Los orígenes un poco de esta historia. Hace ahora, pues, 78, 80 años, o sea, en el 80 unos 30 años, casi 40, un señor, un alemán, que se llamaba Reich Githammer, era médico, tenía una psicosis diagnosticada, ¿vale? Una persona que tenía cierta tendencia a los delirios, pero, por lo visto, la muerte de su hijo, por un accidente, le trastocó la causa de trastocar. Poco después de la muerte de su hijo, él tiene, se autodiagnostica, ni siquiera sé si está claro que tuviera realmente un cáncer de testículo, y él lo asocia, y esto es algo que luego veremos en los sesgos, lo asocia, testículo, hijo, ¿vale? Parece que el testículo, pues, con este pensamiento simpático, está relacionado con un hijo, lo asocia como que ese cáncer fue producto del shock emocional que él vivió, pero sin expresarlo, sin verbalizarlo, con un conflicto psicológico. Poco después, bueno, él se cura con un médico, se extirpa ese cáncer, supuestamente, y se lo cura con medicina convencional. Poco después, su mujer, que era oncóloga, y esto también dice un poco de hasta qué punto nadie está a salvo de tener ciertos problemas de pensamiento crítico, tiene un cáncer de mama, en este caso. Para él esto supone una reafirmación, ¿no? ¿Vale? Ella también era su hijo, también tampoco lo ha verbalizado, entonces el cáncer de mama lo ha provocado este shock emocional. Entonces, lo que él va un poco divagando, se le va ocurriendo, es que lo que hay que hacer, o sea, que el cáncer es la manera que tiene el cuerpo de expresar un conflicto, con lo cual, en la terapia médica, lo que hace es interferir en la curación natural del cuerpo, que sería, pues, digamos, tomar conciencia de ese trauma, verbalizarlo, darse cuenta de que ha tenido ese problema psicológico, y entonces tu cuerpo se curará solo del cáncer. Lo provoco en ella, la mató, porque algo que tienen los cánceres es que cuando no los tratan tienden a morirse la gente, no siempre, es algo que también veremos después, pero suele ser uno de los resultados. Bueno, aún así, aunque esto le salió mal, para él no supuso de ninguna manera un otatiempo, él dijo, ah, bueno, esto es que no lo he pulido todavía lo suficiente, voy a investigar más, mató a un montón de gente, de hecho, abrió una clínica en Alemania, donde, por los comentarios que hizo una enfermera que trabajaba allí, para que veáis hasta dónde llega esto, había gente a la que, cuando veía que estaba a punto de morir, sin paliativos, recordad, ¿vale?, un cáncer sin paliativos, sin medicinas, cáncer, como veis aquí, por ejemplo, es uno de los casos, un pecho podrido realmente, con dolores tremendos, cuando veía que estaban a punto de morir, lo que hacía era derivarlos de su clínica a un hospicio, donde, bueno, a mí que no me compute en esta muerte, ¿no?, que se la coma a otro. Y había casos, hasta tal punto llegaba su demencia, que incluso muerto el paciente, él seguía tratándole como si estuviera vivo, ¿vale?, una especie de negación mental, hay que recordar que este hombre tenía un problema mental, porque fue un par de meses, un mes, esa negación, ¿no?, de no puede ser, mi método no falla, yo sigo tratando a esta persona, con rigor mortis, seguía tratando a esta gente, ¿vale? Entonces, le quitaron la licencia, creo que incluso llegó a pasar por prisión, por estas irregularidades, y luego se exilió a España, vino a la parte de Málaga y se estableció en Málaga, estuvo allí, estuvo durante varios años, huyendo de la justicia, porque además creo que pasó por Francia, también la lió un poco. El caso es que aquí en España, creo, suela, hubo una serie de médicos, de enfermeros, que creyeron, esta tesis suya, que por cierto fue denegada por 150 votos a cero cuando las presentó, o sea, ya no fue por un margen de unos dos, que después 150 a cero, de que se podía curar el cáncer con simplemente, era un conflicto emocional y se podía curar con la mente. En España, pues no solo tuvo esa escuela con algunos profesionales médicos, como veremos después, sino que también conocía a mucha gente, como una guionista de un programa de la 2, que se llamaba... la aventura... no, no recuerdo ahora el nombre. Bueno, el caso es que esa guionista convenció a los presentadores de que emitieran en la 2 de televisión española, en el tiempo en que solo había tres canales, por lo cual la audiencia fue brutal, de millones de personas, que los convenció de que ella se estaba tratando con medicina germánica, que tenía un cáncer diagnosticado, que se estaba curando, que estaba muy bien ella, que se encontraba genial. Recordemos que en aquella época, en los 90 y poco, el tratamiento para el cáncer era muy duro, si la quimio hoy en día es dura, la de entonces prácticamente era inyectarte plomo en vena, entonces había un miedo ahí terrible. El cáncer era prácticamente un sínimo de una sentencia de muerte. Estamos hablando de hace 30 años y parece mentira lo que hemos avanzado en 30 años. El caso es que esta persona, bueno, salía de la guionista del programa y salía diciendo que ella estaba estupenda. Murió 2 años después del programa por el cáncer que no se estaba tratando. Y bueno, en fin, en España mata un montón más de personas, lo extraditan de nuevo a cumplir condena, pero bueno, nos deja de regalito esos... Luego estaba Nicaragua, oyendo la justicia ya se exilia allí y allí es donde estaba allí sus días vendiendo un CD que decía que era una nana, que él cantaba a su mujer, y que cura el cáncer, la psicosis y el pare. Por lo visto a su mujer no le funcionó muy bien, pero bueno, él dijo que había descubierto luego que eso era una melodía arcana alemana. Recuerdo que en términos científicos este hombre estaba de una regadera. Lo curioso es que tanta gente hiciera caso de este loco y siguiera a sus pasos. Aquí en España, pues bueno, aquí tenéis una serie de nombres que os digo, Teresa Hilari, Miguel Pachi, Vicente Herrera, Vicente Guillén, Javier de Ráez, Andy Corbera... Todos ellos, alguno como Fermín Moriano, que era un médico que murió. Claro, esta gente ha seguido... Son médicos, enfermeros, psicólogos, que siguen difundiendo y además con bastante asiduidad estas tesis. Por ejemplo, Fermín Moriano, como decía, llegaba al punto, fumaba con un carretero, porque claro, si el cáncer te lo produce un conflicto emocional, el tabaco no es lo que te produce el cáncer, por lo cual, fumaba con un carretero, acabó con un cáncer de pulmón, acabó muriendo. Bueno, este es el caso, esta es la dueña del infame pecho. Luego, si tenemos tiempo, os comento un poco lo que comenta su ex marido, su pareja, sobre cómo acabó sus días, que es terrible. En la extensa revista Discovery de salud, sobre salud, que es lo peor que os puede pasar si alguien busca referencias en salud es encontrarse con esto, pues se hace bastante eco del tema, de cuando lo meten en la cárcel, incluso de su muerte, en casi una geografía. Bueno, el hombre estaba convencido de que había un complot judío, que los judíos se trataban con esto y no querían que el resto del mundo lo supiera. Fermín Moriano era miembro del consejo editor de esta revista, esto estamos hablando hace 30 años, ¿vale? Esto a día de hoy, si veis el consejo editor, pues sigue habiendo médicos que son expertos en psicoanálisis y psicología conductual, según la nueva medicina postulada por Hammer, que no me lo escriben mal. Otro médico por aquí, especialista en la nueva medicina por Hammer, ¿vale? O sea, esto, a día de hoy, esta revista sigue teniendo gente, médicos, que están difundiendo estas cosas. Esto es del Archive World, ¿vale? Hammer estuvo en el consejo editor de Discovery de Salud, a lo mejor no lo sabe mucha gente, tampoco quizás sepa mucha gente que el director de esta revista es conocido en los entornos escépticos por haberle hecho una entrevista a un alienígena. Ellos se juntan. Cuando pasa por Francia, en una de sus impases de la cárcel, bueno, este hombre murió tranquilamente en una nueva, ¿vale? Hammer, después de seguir matando, ahí tenemos casos a día de hoy de gente que por teléfono buscaba apoyo para un cáncer del cual habían rechazado un tratamiento médico y que a día de hoy probablemente acabe muy mal porque tienen un pecho que está creciendo como un balón de baloncesto y siguen diciendo, no, no, esto es que se está curando, ¿vale? Hasta este punto las creencias son poderosas. Cuando pasa por Francia, pues este par de un enfermero y un médico, este de aquí, Claude Chagas, este de abajo, Christian Fleish, se hacen, digamos que cogen su teoría y la evolucionan un poco, ¿no? Es como, ¿y por qué solo el Dante? ¿Por qué no toda enfermedad, no? Empezan a investigar, descubren, meten un poco lo que Salomón Selam, que es otro de los padres teóricos de esto, empiezan a hablar de epigenética, de que quizá la relación entre la psicología y el cáncer está en ese estrés que genera conflictos, que genera cánceres, crea lo que se llama la psicogeneología, o sea, usa lo que es la psicogeneología, que va aún más allá, ¿no? De incluso asederado de tus padres o de tus abuelos esos conflictos que hacen que tú los expreses en forma de enfermedad, de cualquiera, genera una especie de diccionario en el cual relacionan enfermedades, o sea, conflictos emocionales de enfermedades, con cosas tan aberrantes como que el Alzheimer es un conflicto en el cual tú quieres estar cerca de tu familia, pero no quieres estar con ellos, y entonces tu cuerpo lo que hace es empezar a alejarse de ellos. O sea, imaginaos, porque el SIDA es una desvalorización del individuo en el cual ellos no se quieren mucho, entonces por eso se inmunodeprimen hasta ese punto de asco, ¿no? De depugnancia. Pero ellos, para ellos, es lo más normal del mundo. Y bueno, en teoría, o sea, en definitiva, esto es una especie de resumen que tienen que tomar conciencia de ese conflicto para liberar esa energía del Bioshock, hay también una parte como de leeway cinística, de energías y tal, para sanarse, para recuperar ese equilibrio. Bueno, Saba, 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 en 2007, se muere un adepto de cáncer, que tenía cáncer de próstata, rechazó el tratamiento, acabó muriendo, esto vais a ver que es casi una constante, entra en prisión en 2015, hace nada, tuvo dos años de condena. Con todo esto, Mividiluts, que es una agencia oficial francesa de protección contra sectas y movimientos sectarios, que nos hace mucha falta en España a nivel estatal, recoge oficialmente como sectas la nueva medicina germánica y la biodescodificación biológica original, que se conoce con varios números. Flesch, sin embargo, es el señor de aquí, pues todavía está muy en activo en Latinoamérica, en España, dando charlas, aquí y allá. Algo bastante curioso es que hay una especialización, que es la biodescodificación dental, que el doctor Christian Beyer lo está extendiendo muchísimo por España. Después de esta charla, os invito a que busquéis nueva medicina germánica, biodescodificación o bioneuroemoción en Google, vais a flipar de hasta dónde están metidos. Celia Montes es una chica, una mujer española, de la que tenemos reportes en RedUne, sobre gente a la que ha estado coercionando y que se dedica básicamente a organizar charlas de este tipo. Hay relaciones entre pseudoterapias y sectas sanitarias, bueno, esto no sé si llamarlo sectas pseudocientíficas, o sea, pseudoterapéuticas, o terapias sectarias, sectas sanitarias, podemos entenderlo un poco como, no sé qué es más, si secta, pseudoterapia, pero bueno, las dos cosas. Está relacionado, por ejemplo, con la Escuela de Osteopatía de Madrid, la biodescodificación, estoy hablando, si os vais a la parte de material educativo, a la parte de libros, resulta que os encontráis que tienen una sección de psicosomática, estamos hablando de osteopatía, ¿vale?, psicosomática, que es todos los libros que tienen esa sección, del doctor Salomon Selam, uno de los padres de la biodescodificación, cosas como enfermedades de los senos, cuando el espíritu influencia al cuerpo. Y dices, bueno, o sea, están metiendo una secta dentro de una pseudoterapia y la están inyectando al cuerpo de fisioterapia, de fisioterapeutas, osteopatas, que se metan a estudiar esta cosa, no sé por cumplir la pregunta aquí de desvirtuarse de esa manera, pero bueno. Y luego pasan cosas como esta, que a lo mejor la gente la escucha, lo lee y no le presta mucha atención. Es una noticia del año pasado sobre el ranking que había de centros médicos y tal, que reconocía a Alonso Fernández Nespral García, Gijón, como el segundo mejor fisioterapeuta de España. Segundo mejor fisioterapeuta de España. Le hacen una entrevista, él dice en el titular, muchos problemas ejercicios derivan en problemas musculoesclétricos. Bueno, ahí no lo sé, pero me da igual. El caso es que por ahí, y es lo que me llamó la atención, ¿qué tiene que ver la depresión con el estado del cuerpo? Se relacionan las vértebras con problemas emocionales. La dorsal 9 está relacionada con el abandono y la separación. Alguien que viene de sufrir una pérdida tendrá afectada esa vértebra y se sentirá más cansado. La dorsal 8 está relacionada con la pérdida de motivación. La dorsal 1, sentirse ahogado, es el miedo de perder algo o alguien, o miedo a la muerte. Debes adaptarte a tu entorno y en función de cómo lo hagas, tu cuerpo va a sufrir. A cada uno le afectan unas cosas y su cuerpo va a somatizarlo. Este es el segundo mejor. O sea, imaginaos cómo va a estar el resto. Esto lo acabo de añadir como regalito a Dani, que ha comentado antes al señor Chumari Alfaro. Es un firme defensor de aviodiscodificación. Ha salido mucho en televisión española, cura cosas con orines. Veremos que esto es también un clásico del tema. Y pasamos al avión neuroemoción. La avión neuroemoción surge cuando un psicólogo, bueno, en realidad era un ingeniero químico, no sé si llegó a acabar la carrera, que se puso una consulta de naturopatía, luego empezó a difundir aviodiscodificación en España, empezó a dar charlas, a tener un poco de renombre, le robó todos los apuntes a Christian Flesch y Flesch le demandó por plagio, perdió hace poco, así que tenía que retirar todos esos libros. Así que él lo que dijo es, ah, bueno, esto funciona así, registró bioneuroemoción como nombre, como marca, él había creado el Instituto Español de Biodiscodificación y la Asociación Española de Biodiscodificación, que suena como guay, ¿no? Después del plagio, pues lo renombró, le llamó bioneuroemoción. Básicamente, bueno, se meten en Cuba a dar clases de biodiscodificación, allí le cae la tormenta y con la demanda de Flesch, le cambia el nombre, entonces en Cuba, digamos que el instituto que estaba hablando de esto, pues le cambia el nombre y él, algo que estaba dando él, a ver si consigo explicar esto bien. Él se mete en un instituto de Cuba, les insiste que empiecen a dar clases de neuroemoción, entonces él se diploma en eso, con lo cual es el primer diplomado de neuroemoción. Lo primero que tiene él es un título y una asociación como diplomado de neuroemoción. Se autovalida de alguna manera, se da un bagaje de autoridad, luego veremos a qué va esto. Esta neuroemoción, para distinguirla de la biodiscodificación, lo que hace es decir, mira, ya no es que estemos hablando de que un problema emocional genere una enfermedad, sino lo que está pasando, y aquí va a freír el cerebro esto, mezcla algo que se llama un curso de milagros, que es un libro de un curso de milagros, se llama así, es un libro de una psicóloga estadounidense, profesora de los años 60-70, que tenía esquizofrenia, y se supone que en uno de sus episodios esquizofrénicos, una voz que ya reconocía como Jesucristo, le dictó una serie de normas, un libro, en el cual venía a decir que la realidad no existe, que la creamos nosotros, que la enfermedad no existe, que es algo que nosotros creamos, con lo cual esto a él le viene muy bien, no para encajarlo. Este libro en sí mismo ya tiene grupos sectarios detrás, grupos de gente que nos sigue a rajatabla, y que veremos después un poco cómo se les manipula la mente, o cómo acaba cambiándole la cortovisión de estar. El caso es que él coge ese libro, y lo mezcla con la biodesplonificación, y dice, vale, no, no, lo que pasa es que cuando tú estás enfermo, lo que estás haciendo es pedirle al universo que te traiga esa enfermedad, y cuando hablo de enfermedad, ya no hablo ni siquiera de enfermedad, sino de cualquier desavenencia de la vida, estamos hablando desde que se te rompa, se te funda una bombilla, se te pinche la rueda de un coche, tengas un accidente, te violen, te dicen, no, no, eso lo has pedido tú al universo, para que te llame la atención sobre un problema emocional tuyo, inconsciente, del cual no eres consciente, y tienes que tomar conciencia para sanarte, y para sanarte puede ser para curarte de esa enfermedad, para recuperar una potencia económica, o sea, para ganar lo que él llama la abundancia, para tener la economía, para que te vayan mejor en los negocios, para lo que sea, ese es el básico, te arreglo en la vida, si sigues estos pasos, él dice que la física cuántica explica todo esto, que según la física cuántica dice que el observador es el que genera la realidad, con una malísima interpretación del experimento de la doble rendija, bueno, ver sus explicaciones sobre física cuántica, si sabéis algo de física cuántica es casi un monólogo, lo malo es que esto se lo toma la gente en serio, en este caso, se cree que lo que él dice de física cuántica es lo que dice la física cuántica, de hecho, por ejemplo, hace nada, publicaron este vídeo de la relación, donde está aquí, nos relaciona la biomemación con la física cuántica, él dice que se fundamenta directamente la biomemación en la física cuántica, creo que esta pose está muy bien porque habla del tamaño de los huevos de Corvera para decir estas cosas, es como, así los quiere, la física cuántica, desde luego, no dice nada de esto, de hecho, está este chiste de lo que dice la física, el universo subatómico funciona según leyes diferentes que el mundo macroscópico cotidiano, y luego está el charlatán cuántico que dice que, por lo tanto, el mundo macroscópico cotidiano funciona según las mismas leyes que el universo subatómico, se parece bastante a Deepak Chopra que es uno de los charlatanes cuánticos y es una de las bases teóricas de Corvera, que él dice abiertamente que se basa en Haber, se basa en la biodespecificación, en un curso de milagros, en Deepak Chopra, en científicos como Deepak Chopra, esta cosa, esto es ya casi anecdótico, no le valió en Entangled Apes, en Manzanas Entrelazadas, un post, él es un catedrático, el que lleva este blog es un catedrático de física cuántica y le valió una entrada en la sección la gilipollez cuántica de la semana, la de Corvera University que se montó una universidad, luego la desmanteló y subió en neuroemociones. Bueno, seguimos, ha habido varios muertos como aquí la pobre Maribel Candelas que abandonó su tratamiento médico buscando algo para curarse su cáncer, encontró la biodeuromoción, Corvera hizo creer que esto le iba a sanar, que tenía que alejarse de esa familia que era tóxica, que le estaba causando esto. No solo estamos hablando de muertes, estamos hablando de familias rotas porque cuando te inducen a que esto es tóxico, que lo que está generándote a ti esos conflictos emocionales es gente de tu alrededor, no es un taxista que acabas de conocer, es tu madre, es tus amigos, la gente de tu trabajo. Y también hay muchísima gente desnortada, desnortada, ahora veis algunos ejemplos de a qué me refiero con desnortada. Todo esto, como decía Dani antes, follow the money. Él cobra desde 50, unos 75 euros por consultas, sabemos de gente a la que se ha llegado a pedir 10.000 euros por curar un enla terminal, un cáncer de cerebro, por curar, que no ha curado nada, él habla de sanar, porque sanar parece que no puede ser amor espiritual, que el cuerpo se muere, pero tú te has muerto sanado, aunque la gente que te pagaba eso a lo mejor fuera para sanarse, sino para curarse. Da charlas y talleres, que algunos son gratuitos con motivos de expandir su base de usuarios, pero algunos llegan hasta los 100 euros o más. Vende libros, unos 20 euros, más o menos. Vende cursillos, y aquí estamos hablando hasta de másteres de posgrado en universidades donde se ha colado, hasta 300, desde 300 hasta 4.000 euros, el rango es brutal. En uno de sus libros se comentaba que estaba pensando en comprarse un jet privado porque le daba un poco de palo el tener que ir en avión a Cuba, a esos sitios, bueno, en Cuba le han vetado, pero sobre todo a Latinoamérica, Venezuela, Chile, Argentina, México, a estos países que lo han divulgado. Y bueno, él sobre todo, y esto veremos que es un rango general, y entró con la parte científica de todo esto, lo que hace es alejar a la gente de la medicina, aunque diga que no, aunque diga que a él le da igual y que no aleja a la gente de la medicina, cuando estudias el discurso siempre está hablando de que no es la medicina lo que te va a curar, lo tuyo es origen de un conflicto emocional, y aunque a lo mejor hagas trampas, y esto lo dice literalmente en una charla para curarte el cáncer con quimioterapia, ese cáncer te va a volver porque el origen no... o sea, esto no te cura con medicina, esto es tú el que lo está generando, entonces culpabiliza a la gente, hace creer que tiene y en algunos casos podemos estar hablando de que hay gente que está fumando con un carretero o bebe muchísimo alcohol o está exponiéndose al sol sin protección y a lo mejor se lo está buscando entre comillas, no está comprando papeletas, pero él no habla de esto, él habla de gente que se ha peleado con su madre o que está tirando a su madre enferma cuando no debería cargar con esa carga, sino mirar más por esa persona misma, etc. Casos de enortación, y os leo, esto es el grupo Bioneuroemoción con Enric Corvera, también os animo a que entréis ahí y simplemente para ver ahora mismo lo que se cueste por ahí, veréis todo tipo de cosas, esto son consultas reales, no es gente pitorreándose, de hecho, si veis las respuestas, flipáis. Hola, hace casi un año estoy alfilado en un departamento y hace una semana me di cuenta de que en el baño se están por caer los cerámicos, ya se inflaron y se despegaron de la pared. ¿Qué significado puede tener? No logro darme cuenta de qué está pasando en mi interior, o sea, qué es lo que está pasando en mi interior que lo veo de esta manera en el exterior, o sea, cómo estoy proyectando lo que queda el universo. Otra por aquí abajo. Hola chicos, tengo una duda, me gustaría saber qué significa bioneuroemoción que se rompan las tuberías del baño y se hunde parte de la casa con este agua. Alguien le responde para que veáis el tipo de respuestas. Cuando el agua sale de sus conductos naturales es indicio de que nuestras emociones se están exaltando y saliéndose de madre, rabias, odios, sentimientos de venganza, críticas pasadas. Otra por aquí. Hola, buenas, quería saber si alguien me puede decir qué significa dejarte perdida u olvidar una chaqueta con mis llaves de casa del... Otra. Saludos. Si alguien pudiera decirme el significado que en mi casa se vaya la energía eléctrica y no es por falta de pago, el último año he tenido más de cinco veces este problema. Duró hasta cinco días sin luz hasta que vienen los señores de la energía y lo arreglan. Alguien le dice con un poco de cerebro estás dando las respuestas, problema del cableado o instalación, lo que diré cualquiera. Lo que dice esta gente es puede ser un conflicto con la energía masculina, real o simbólica, porque para ellos la electricidad simboliza el par. Por lo cual si hay un problema de electricidad y hay un problema con el par. La última. Tengo una duda. Esta mañana estando juntas mi hermana y yo nos ha cagado una paloma que por lo vuestro tenía diarrea. A ella por encima por completo y a mí de racilón. ¿Qué significado tiene esto? Es gracioso porque es ridículo pero como hablaba muy bien ayer Alberto con la sensibilidad electromagnética o como estaba comentando Vidal y con la quimiofobia la gente sufre. ¿No sabéis lo que es? ¿Os podéis imaginaros lo que es? Que cada cosa literalmente que os pase le tenéis que intentar buscar una explicación algo que a lo que encontrarle sentido que tenga que ver con vuestra situación actual si no la tiene buscarlo además en padres o abuelos cualquier cosa que se ponga cualquier cosa totalmente aleatoria cualquier cosa un número que os encontré en general la hora y ver que esa hora es en concreto las 12 y 35 intentar buscarle por qué me he encontrado con las 12 y 35 esto es una tortura psicológica aunque sea gracioso cuando lo ves te metes dentro de la cabeza de esta gente y bueno esto digamos que es lo anecdótico el fijijajá pero llegamos esto es un extracto de No estoy de este mundo un libro de Gaspar Hernández luego comentaremos un poco el tema que es un periodista que siguió a Enric durante creo que fue un año más o menos por sus charlas y tal y fue relatando el tema de lo que se iban contando en principio es una geografía para exaltar la figura de Enric y nos encontramos con cosas como esta Enric mira a una mujer sentada en primera fila una mujer de expresión ausente informa al público de que está enferma igual que creamos buenas y malas rachas dice Enric también ha creado ella también ha creado su enfermedad el cuerpo no puede ponerse enfermo esto es lo que dice Un curso de milagros es la mente asegura la que enferma al cuerpo la mujer de la primera fila sufre un tumor cerebral ¿por qué? es demasiado controladora y aunque ella sabe que lo que tendría que hacer con su vida aunque ella sabe lo que tendría que hacer con su vida no lo hace cuando lo hagas te curarás le dice señalándola con dos brazos perentorios la mujer asiente con una sombrisa desvaída a este tipo esto ya lo dice a este tipo en otra época ya lo habrían quemado en la hoguera se quema poco estos días eso tiene razón Enric siempre dice no, no yo no hablo de curar esto es una metodología humanista esto no sé qué no, es una mentira él en todos sus vídeos los podéis revisar de hecho vídeos que está intentando censurar está intentando quitar de internet para que no quede ni rastro pero bueno los tenemos guardados en Redune tenemos una querella una denuncia para eliminarlos de todas formas por violación de propiedad intelectual con lo cual si la gana todas estas pruebas de su mala praxis desaparecerán para siempre no se podrán utilizar en ningún caso y son muchísimas os puedo asegurar que tengo 50 gigas de vídeos en mala calidad además los bajé en poca calidad porque ya me imaginaba esto repletos de casos como este de gente que dice que le ha curado un tumor gente que dice que se está curando y luego muere como Maribel Candelas Maribel Candelas en esa entrevista es en un instituto de enseñanza secundaria de Valencia Manises donde ella decía eso porque se encontraba genial de su metástasis de huesos y tal que ella salía caminando etcétera murió un año después y en cuanto murió el sevillio desapareció ya no estaba como era el buque insignia casi de la bionuroemoción desapareció un día para otro gente cercana porque tenemos contactos dentro de la del instituto español de bionuroemoción nos comentó que ese día llegó el hijo de Corvera David Corvera con la novia que son los que llevan un poco la parte empresarial en estado de crisis diciendo quitar el vídeo quitar el vídeo nos hundimos esto es un desastre no sé qué intentaban ya quitar las pruebas de adelante lo más rápido posible ese vídeo afortunadamente desde hace tiempo Redune nos ha ido salvaguardando pero ya os digo que los hemos vuelto a subir en algunos sitios para que para que quede constancia de que este tío en su en esa entrevista ella dice directamente que Enric me obligó a cortar con mi familia a hacer lo que él llama la cuarentena durante 40 días hacerse la muerte para su familia no existir para su familia y ya llegamos a un caso similar con esto englobo lo que es la historia de las sedoterapias querido o sea de estas sectas querido Enric tengo cáncer cérvico-uterino metástasis en el hígado y en el cerebro tomé MMS durante 6 meses luego creo en la charla de Fernando esta tarde pero hemos hablado de esto y he tomado conocimiento de biodiversificación en sus vídeos durante 3 meses no me morí en marzo de 2013 como dijeron los oncólogos pero ahora enfrento edema cerebral y de hígado los dolores son de parto esto es de diciembre la epilepsia me dio 30 minutos después de aceptar la caridad hacia mí misma y hacia los demás en una oración veis aquí espiritualidad bla 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 curso de milagros los oncólogos volvieron a decir que estoy grave yo no estoy resistiendo los dolores en la presión del cráneo no sé dónde ir a verlo esta persona imagina lo que no sería capaz de pagar para que le curaran Corbera lee esto y pues minutos después le responde hola Jenny en Argentina hay unos 10 especialistas de confianza te recomiendo bla 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 en Rosario te tienes que poner en cuarentena alejarte aislarte de toda la familia y sobre todo de la pareja ese es su diagnóstico ella le responde sí querido Enric me aislaré de todos me iré lejos empezaré una nueva vida ya no quiero ser profesora tampoco solo espero tener menos estos dolores espantosos del edema cerebral en el hígado el maldito conflicto de imagen que he cargado lo patearé en el camino sobreviviréis seré libre por primera vez en mi vida he aprendido que yo valgo y ya no quiero morir de cena no se pone en la vida en manos de nadie humano que el Espíritu Santo me anime esta persona ya habéis visto cuando uno no se detecta el cáncer se aleja de todo no tiene paliativos siquiera como puede acabar este es un poco el recopilatorio de las víctimas de las que hemos estado hablando hay Christian Sachsik perdón no es claro Claude Sachsik de biodescodificación Ana Pena por poner casos hay más de 3.000 de Hammer de los que sabemos 3.300 en el solito 300 conocidos de Hammer los que no conocemos son una barbaridad 3.000 de la nueva medicina germánica casos documentados Micaela Jacofield también de Hammer Maribel Candelas de Leonor Emoción Elena Lombreras también de Hammer aquí en España o sea esto estamos hablando de cosas algunas pasaron hace 20 años 30 años la gente se ha olvidado y se ha olvidado de que esto pasó de que a Hammer lo extraditaron etcétera y está volviendo a pasar buscáis nueva medicina germánica y os vais a encontrar un montón de cosas y esto no es todo la rueda sigue girando esto señor en 2013 analizábamos esto sigue por ejemplo este señor de aquí que le hacía una especie de programa con Corvera que se llamaba Enrique Responde donde la gente le preguntaba cosas como ¿por qué tengo una deficiencia en absorción de cobre o mi hijo la tiene? y él le dice porque tu hijo se tragó el Dew cuando estaba en tu pero por eso vale y se queda tan a gusto y se da besos pues este de aquí vio cómo funcionaba esto lo que hizo fue registrar vio emoción le robó la base de datos de todos clientes consultas etcétera porque también nos han confirmado conces internas todos tenían acceso a todo con la misma contraseña dentro de la empresa entonces este le levantó la base de datos una flagrante violación de la LTI como muchas otras que ni siquiera suele hablar como tener autónomos falsos trabajando para ellos o ir a países externos con visados de turistas aunque sea para trabajar allí para charlas hay un montón de irregularidades que normalmente ni entro pero bueno ya que estoy y quizás sea una de las últimas charlas sobre el tema si el tema de las demandas va a más y nos fuerzan a callarnos la boca al menos que quede consciencia pues este creó la bioemoción creó el Instituto Draco registró el nombre y a la cocción los apuntes les cambió cuatro cosas y a correr pero hay otras muchísimas vale la sintergética de Jorge Carvajal por el estilo bioreprogramación neuroemoción reprogramación biológica hay un montón como veis siempre va buscando como una cosa emocional que tiene que ver con la mente ¿y de dónde viene todo esto? y voy a acelerar un poco porque mucha tarde me lo ha adelantado Daniel bueno la teoría de los humores es de Hipócrates hace pues dos mil años o algo así o sea antes de Cristo mil años o trescientos años antes de Cristo no lo sé pero no es de ayer hablaba de desajustes en los humores vale de hecho la palabra humor viene un poco de esos líquidos del cuerpo que si se equilibraban si se desequilibraban vale no voy a entrar ¿qué hay de cierto neurovigiene emocional de la enfermedad? hay enfermedades psicosomáticas conocemos la psicosomática la psicosomática básicamente nuestro cuerpo está preparado cualquier ser vivo básicamente un poco elevado bueno no son plantas está preparado para que ante una amenaza externa desarrolle mecanismos de autodefensa es lo que se llama el bueno amenaza y correr amenaza y huida sistemas que ante una dosis de estrés de oye cuidado con esto libera un montón de hormonas al torrente para hacer que nuestros músculos se pongan en tensión para estar incitando o pelear ¿no? eso es eso el pelear o correr con lo cual puede causar tensiones musculares esqueléticos musculares problemas del sistema digestivo porque si te está presionando un león te da un poco igual de hecho más vale aligerar carga ¿no? con lo cual tu sistema digestivo como que dice no, aquí fuera esto te da problemas de palpitaciones o cardíacos temblores boca seca yo por ejemplo estoy en tensión tengo la boca sequísima respiración agitada de hecho voy a ver un poco los nervios pues causan perturbaciones en el sueño ansiedad fatiga confusión esto es importantísimo confusión fatiga irritabilidad miedo inmunodepresión que puede causar esto a la gente mucha gente se cree que cuando estás estresado tu sistema inmune se cae al suelo y vamos que tienes prácticamente un SIDA desarrollado ¿no? ni mucho menos hay mucha gente que dice no, esto estimula tus defensas tal realmente la inmunodepresión que causa esto es ligerísima es lo suficiente para que algunas bacterias patógenas se afectan más de lo que toca o algún virus oportunista pues vaya pero no es lo que no suele vender de oh te vas a morir con esto y problemas de fertilidad pero y esto es importantísimo resaltarlo todas las investigaciones científicas al respecto dejan claro que el estrés no causa cáncer que las emociones no causan cáncer el límite de la psicosomática tiene un límite afortunadamente si no la primera cosa que le pase a un bebé recién nacido que es por definición lo peor que le ha pasado en su vida le mataría afortunadamente somos bastante más resilientes que eso y tenemos mecanismos de resolución de problemas dice que ni en la depresión ni en el estrés ni nada de esto causa cáncer sin embargo sí que hay mucha gente y entraremos en el tema de los sesgos con esto que lo puede asociar porque dice mira estaba deprimido y luego tenía cáncer gente con depresión pues tiende a mal a peores álbitos de vida tiende a cosas como bueno con estrés peor la alimentación que fuma más bebe más o sea se cuida peor y eso son papeletas para tener un cáncer pero no tiene nada que ver con lo emocional tiene que ver con lo que ha hecho físicamente con lo cual entroncamos en la parte de las vulnerabilidades y aquí es donde Dani me ha quitado mucha faena así que lo pasaría rápido quiero que os quede claro una cosa si alguien cree que está a salvo a lo mejor no de estas sectas pero en general de movimientos que se puedan aprovechar de ellos que esa es la primera piedra para que caiga en esto lo primero es hay que saberse falible hay que saberse que estamos todos de fábrica venimos hechos de una cierta forma que nos deja totalmente a mención de muchas cosas problemas físicos o mentales alguien con un cáncer termina antes de luego hacer lo que le digan absolutamente sobre todo si la medicina le ha dicho que ya no sabe qué hacer con él que no se conoce nada más va a hacer lo que le digan da igual que sea yo mismo yo mismo probaría ¿para qué? o sea ¿qué más me da? la alternativa es la tumba pues vamos a probar situaciones familias complicadas situaciones sociales novedosas aquí veo hay alumnos de primero de segundo de la carrera por ejemplo hay sectas que se basan en captar alumnos universitarios de primeros cursos a los que les interesa la ciencia por ejemplo tenemos en RedUne si estáis interesados a saber este tipo de grupos contactad con RedUne porque hay aceptados grupos que se las dan de científicos que recopilan a gente que captan a gente universitaria a la que les llama la ciencia con el tema de vamos a estudiar esto de forma científica imaginaos hasta qué punto se puede sacar de cualquier cosa también el miedo el odio a lo artificial lo que hablamos de la quimiofobia la xenofobia la vuelta a lo natural hay gente que se aprovecha del sistema del descontento del sistema médico del sistema social porque tiene una mala experiencia porque en general le parece que todo es una mierda y que lo que hay no funciona y que tiene que haber algo más el sistema de creencias hay mucha gente pues esto no es que sea necesariamente malo simplemente digo que son características de una persona que se pueden explotar para para en beneficio de alguien que sepa cómo explotarlo como la fascinación por lo exótico lo místico el relativismo cultural el posmodernismo actual sobre todo la preponderancia de lo emocional que antes estaba hablando Dani también del tema lo cualitativo este tipo de movimientos funcionan mucho yendo a la emocional y de hecho antes Dani ha dicho que hay que intentar dar argumentos racionales ante estas cosas y en RedUne pues sabemos que en muchos casos no funciona luego entraré un poco más en esto pero no funciona dar argumentos racionales al contrario todavía acaban enquistando más porque no funciona racionalmente esta gente funciona por lo emocional entonces hay que digamos acercarse desde lo emocional para intentar devolver poner en marcha el funcionamiento la maquinaria y el funcionamiento crítico que se le ha ido atenuando a base de darle bueno me estoy adelantando un poco la idea positiva luego modas coaching yoga mindfulness lo detox emocional hay una politoxicomanía además como hemos visto osteopatía con esto flores de balc con homeopatía y te hago reiki hay un conjunto que te prepara mentalmente para estar más predispuesto a aceptar ciertas propuestas sobre todo pensamiento mágico defensa de la compra si me he gastado 3000 euros en este posgrado de esta universidad sobreviene una emoción ¿cómo va a ser mentira? o si joder yo tuve tenido un conflicto con mi madre y ahora tengo un cáncer de pecho pecho madre pecho madre ese pensamiento mágico esa magia simpática falacias de autoridad las falacias ya las ha repasado Dani no voy a entrar pero sobre todo hay que y esto lo quiero decir por mi mismo que yo esté aquí encima en el escenario ya me da un poder sobre todo de vosotros implícito si yo ahora pidiera a alguien por favor ¿puedes venir alguien aquí? si estuviera aquí abajo a lo mejor diría de la mierda pero como estoy aquí todos vosotros estáis pensando no, no, tiene que salir es lo suyo es lo que tiene digamos la convención social esta autoridad que tengo yo aquí ahora mismo o que tendría un profesor y luego veremos que hay profesores a ver pues estas cosas dando charlas en universidades a gente que en el futuro serán enfermeros fisioterapeutas psicólogos médicos desde ahí dentro digamos que se están desprotegidos desde abajo ya hablo desde médicos hablando a sus pacientes profesores hablando a sus alumnos científicos hablando a la sociedad medios de comunicación hablando a la sociedad en general Marino Montero diciendo que el dimontura el cáncer luego pues también un poco el lenguaje complejo si como decíamos antes en vez de disruptores endocrinos yo te hablo de lo que sea pues disruptores endocrinos mola más tiene que ser verdad porque ya o sea si no lo entiendo tiene que ser verdad la presión de pares y sobre todo buscar en internet no busquéis en internet nada relacionado con la salud todo el mundo lo hace buscad en internet si queréis pero luego por favor coged a varios profesionales distintos y es importante independientes entre ellos y consultadles oye esto que y hoy en día con twitter y las redes sociales es facilísimo hacerlo y es importante preguntar a varia gente porque una sola gente a lo mejor va si le preguntas a Hamer Hamer esto que tal y Hamer te dice coño pues claro o sea buscar gente independiente lo más distinta entre ellas posible y luego mirad a ver en lo posible buscar a la gente que se base en metaestudios en revisiones o sea ya sabéis que en la base de la 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 y luego va subiendo en la pirámide no un estudio en el segundo paso un estudio dice los estudios los producirán a la la metaanálisis ¿vale? estudios sistemáticos y esto todo pasa y aquí voy a ir muy rápido porque estamos preparados para huir de leones en la selva después de haber bajado a los árboles nuestro cerebro sigue siendo exactamente evolutivamente ese y no estamos preparados para desentrañar los misterios del universo cosa que estamos haciendo digamos un poco por serendidia porque mira a cuadrado pero no sabemos pensar bien no estamos preparados para pensar bien estamos preparados para encontrar patrones súper bien nuestro cerebro está revisto para ver mira si encuentras esta forma que parece un león no vayas a ver si es un león no tengas ese espíritu crítico escéptico tú corre a lo mejor te equivocas bueno pero es que a lo mejor si tienes ese espíritu escéptico te acercas a ver si es un león y si es un león entonces esa línea evolutiva se cierra digamos que la línea que tiene la escendencia es la que bueno le ha parecido que con lo cual encontramos figuras en los astros encontramos caras en las tostadas encontramos psicofonías o canciones en inglés que parece que llega un chinito pescando encontramos relaciones porque vemos ahí pues esas gráficas dice ah sí claro esto muy bien sube baja y es la relación entre el número de gente ahogada en una piscina y las películas en las que ha participado Nicolás Cage esto os invito a que os paséis por la es lo que se llama correlaciones escurias os invito a que os paséis por esta página porque las tiene graciosísimas ayer ya dijo esto me lo adelantó Alberto esto es lo que la gente cree que es el azar algo uniforme es decir probable y bueno y en grandes números porque la gente se olvida de que la estadística tiene un apellido que es estadística de grandes números por eso hablaba de la monedita si haces 5 pruebas si haces 100 pruebas probablemente no vayas a alcanzar una probabilidad del 50% pero nuestro cerebro cree que sí entonces lo que pasa es que cuando el azar se presenta y el azar es grumoso tiene ciertas particularidades como que cuando no es homogéneo cuando no tienes una tira infinita no es homogéneo hay grumos entonces tú puedes creer que estos grumos de aquí tienen un significado porque le buscas un patrón por ejemplo siempre pongo lo peor de todo y es lo que nos condena es esto de aquí esta ilusión óptica no sé si la conocéis pero os invito a que tapéis como podáis la barrita del medio tapéis esto vale, eso os lo pongo tapéis aquí y veis que es perfectamente el mismo color arriba y abajo nuestro cerebro que es muy listo interpreta que eso es una forma en 3D que hay cierta iluminación con lo cual lo de arriba tiene que ser no sé qué bla 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 da igual que yo os diga no, no, son los mismos tonos de gris ya lo sabéis pero los seguís viendo gris y blanco es el mismo tono de gris vale, hacéis fotos aquí da igual la foto lo podéis probar también tapándolo y da igual que sepáis todos estos sesgos da igual que sepáis todas estas vulnerabilidades vuestro cerebro sigue siendo sigue siendo un poco de mono sigue siendo poco preparado sobre todo ah vale este libro importantísimo sobre el tema de sesgos os invito a que veáis todo lo relacionado con sesgos de Elena Matute que ya dio una charla aquí en la ciencia por la palabra hace no sé si fue el año pasado hace dos años os invito a que leáis este libro que en castellano se llama convencidos pero equivocados habla un montón del tema sobre todo importante los sesgos en salud que es de lo que explota más esta gente como hemos visto antes pues nada si toda la evidencia dice esto pues lo que ellos se acogen por ejemplo a un cherry picking no, no, espera esta anomalía esto es lo que es verdad y todo lo demás está pagado por las farmacéuticas hay gente que no sabe bien cómo funciona la evolución de un curso de la enfermedad o el retorno a la media cuando tú estás muy mal lo normal es que mejores lo normal hay enfermedades recurrentes que se ha curado de su alergia teniendo esto casualmente coincido con que acabó la temporada de gramíneas y luego el año que viene volverás a estar enfermo remisiones espontáneas en el tema de cáncer es muy importante saber que hay cierta parte de cánceres la biología personal es muy compleja y algunos cánceres pues el cuerpo acaba consiguiendo devolver esos sistemas que hacen que se contengan y se cura pero es rarísimo lo normal es que no pase en cualquier caso esto tiene que ver con los sobriadiagnósticos también como tenemos un sistema muy eficaz cada vez más eficaz de detección de cánceres estamos detectando a veces cánceres que no llegarían a ningún lado que no se extenderían como nocivos con lo cual esto no significa si a mí me detectan un cáncer pues yo no me voy a esperar a ver si es de los bien o mal esto es un tema muy delicado y no voy a entrar hace falta que el personal muy potente muy competente para interpretar esto sea capaz de hablar de un tema pero que sepáis que hay mucha gente que dice me he curado de un cáncer sin hacer nada pues es que tiene un montón como 40 factores que pueden haberle curado y que no tiene que ver con que se haya sometido a homeopatía no a medicina enfermónica o lo que sea luego pues nada voy a pasar aquí hay gente que sobre todo el efecto placebo hay que tenerlo en cuenta hay gente que cree que se ha curado y bueno un poco lo que pasa este sesgo es muy importante que es que hay gente que cuando se ha curado un cáncer dice joder que dura ha sido esto y los que van a la pseudomedicina esos no dan su punto de vista porque el suelo ahora en la tumba ¿vale? esto si luego lo copipaseáis debajo lo que le va a llegar al de abajo es hoy que bien estoy con lo que me he tomado natural para una tontería y joder que mal me he quedado con lo que la ciencia me ha dado para curarme de algo serio esto no le llega y aquí aún faltaría un punto en esta parte de aquí en el cual tendría que haber una raya que dijera me he curado de mi cáncer probando esta esta pseudomedicina esto es un médico un pseudomédico lo que dice un paciente con gripe y un paciente con cáncer ¿vale? el médico no me dio nada y me curé en 5 días el médico lo que me dio el naturista me sentó tan bien que en 5 días estuve curado la que yo te destruye lo que pasa es que la ciencia pues eso es imperfecta no tiene soluciones para todo y eso no nos gusta como humanos nos gusta tener el control de todo eso lo ha dicho antes Dani ya hay que resaltarlo nos gusta tener el control no nos gusta nutrir el control no procesamos bien lo aleatorio no nos gusta sentirnos en la inercia de las cosas nos gusta saber lo que controlamos y aunque si nos dan esa mentira si nos dan un globo con el cual sortear un bache que está ahí nos despegan un poco de la realidad una realidad que nos dice que a lo mejor no hay nada que hacer con ese bache y cada vez que nos dan un globo más alto nos van despegando cada vez más de la realidad y acabamos a lo mejor comenzando creyendo que nos fumigan con centrais y terminamos creyendo que nos refirían al gobierno del planeta que hay aliens que nos dictan lo que sea o que los cánceres se curran somos esto somos monos jugando con retas al final del día y bueno ya entró en el tema de las sectas en sí los charlatanes no voy a insistir mucho pero lo primero que hacen es darse una apariencia de autoridad para explotar estas vulnerabilidades si te creas el Instituto Español de Honor Emoción como en el caso de André Corbera lo que pasa es que te consigues una entrevista en televisión española para hablar de tu instituto como director del Instituto Español de Honor Emoción y contar allí que curas el cáncer con el pensamiento ¿vale? y entonces sales en televisión española como hizo él eso a la vez te da prestigio ante la sociedad bueno apela la libre elección cuando se les critica un poco dicen no, mira la gente se tiene que poder tratar con lo que ellos quieran por lo cual estaría muy bien si esa decisión fuera libre realmente si tuviera toda la información relevante para decidir con libertad pero eso no suele ser así lo que se les suele dar es unas mentiras y luego decir vale, elige lo que quieras ¿no? la medicina a lo mejor no te cura el cáncer yo te lo curo seguro elige libremente a lo mejor hay una descompensación toleran muy mal las críticas semblaban de Inquisición de Galileo también no sé qué esto es una conspiración contra lo que sea y ahora sobre todo dicen cosas como eh, no, no a mí no me creas compruébalo por tú mismo compruébalo por ti mismo con lo cual te están diciendo mira a mí no me creas métete de lleno en todos los sesgos que puedes tener y que te van a forzar por ti mismo a caer en esto porque la gente ya estoy adentro porque esto es común a todo el tema de pseudociencias de pseudociencias de pseudociencias en general pero qué es lo que dónde entra el tema secta y por qué esto es una secta tenemos en la cabeza recomiendo muchísimo el libro Las sectas entre nosotros de Margaret Thaler Single luego dejaré los apuntes y tal tenemos en la cabeza una secta y ayer Alfonso abría las charlas diciendo la gente crea a alguien que de golpe lleva un color de túnica llamativo esa es la concepción que tenemos mentalmente socialmente de la secta un tío loco que va con una pandereta en una montaña en un retiro espiritual con gente que está haciendo y que se les se les indica qué tienen que comer qué tienen que vestirse qué rutinas tienen que hacer siempre hay que acabar dándole dinero o algún tipo de poder al líder al gurú que sea autodesignado ese gurú que tiene esa cosa rara que no sabes muy bien qué es pero ese magnetismo que hace que tú lo veas como un gilipollas pero que lo vea como Dios venido bajado del cielo normalmente y esto es lo general manipulan psicológicamente a la gente para conseguir que abandone su pensamiento crítico y se les otorgue en su detrimento a mí me da igual lo que te pase a ti pero te dame tus recursos a mí en beneficio a veces no es dinero a veces simplemente es la sensación esa de que alguien hace lo que tú dices eso mola te controlo eso mola pero no tiene nada que ver con que bueno también hay cosas como que se les fuerza a mentir a la gente por el círculo pero no tiene nada que ver con ropaje en realidad las sectas han evolucionado las sectas clásicas son de los 60 no usamos móviles de los 60 o sea las cosas evolucionan y las sectas no son idiotas la gente que imaginaos que vosotros queréis montar una secta vais a ser bastante listos y vais a intentar explotar todo lo que está a vuestra cama ¿vale? no creéis vuestra propia secta es consejo bueno no sé lo que queráis pero hoy en día y esto se llama programas de entrenamiento para la concienciación de grupos grandes pero en realidad tendríamos que hablar de comportamientos coercitivos de manipulaciones coercitivas de hecho os recomiendo muchísimo una charla de Eduardo Bada que se llama Somos Maniculables hoy en día esto es mucho lo que es una secta real es mucho más parecido a algo que probablemente incluso algunos estéis participando de ello cosas como Herbalife cosas como For Life cosas como de Corvera que va con traje y corbata a veces o como con un sombrero bueno otra gente va con un sombrero campechano algunos hasta puede que lleve pajarita no sé hay gente que tú no dirías esto es un líder sectario porque los ves normales y os voy a dar ese truco cualquiera puede ser un grupo sectario no define la vestimenta o la estructura de hecho actualmente están explotando las redes sociales porque para qué vas a tener a gente metida a 50 personas en un retiro en la montaña cuando tienes puedes tener millones de personas en Facebook en Youtube Corvera tiene millones de visitas en sus vídeos de Youtube que le están reportando dinero por visitas en los vídeos para qué vas a contener a alguien cuando puedes manipularles para que ellos desde sus propias casas estén totalmente ansiosos dependientes de ti de esa manera la que tú les dices que pueden generar su propia realidad que es uno de los de los factores de esto tú tienes el control sobre tu vida cuántas veces hemos oído a veces en libros de autoayuda y parte de cierto hay si tú no te pones hasta el culo de alcohol antes de coger un coche probablemente tengas muchas más posibilidades de controlar tu vida que si no lo haces pero que no te vendan que cualquiera puede cumplir sus sueños con una joven esquirada una paulo coleada de puedes ser lo que quieras y lo deseas o pues quiero ser un melocotón eso no puedes tu vida no se sustenta entonces sobre todo la crea presión de pares con grupos que pueden ser virtuales como si vais a vivir una emoción con con Edith Corvera si queréis meteros y poned alguna crítica oye pues esto a mí me parece que es un timo vais a flipar lo que dice la gente vais a entender ahí como todo eso coge y es como ay que insistió estás fuera de la realidad mente cerrada se puede presentar como formación oficial y estamos hablando y quiero insistir universidades podría ser la Universidad de Alicante pero este caso no lo es pero que avisamos a tiempo de varias de las cosas que había por aquí universidades como la Alcalá de Henares como la Facultad de Turismo de Oviedo como la Universidad del País Vasco donde se ha colado en las aulas a estudiantes de psicología de enfermería de fisioterapia en la Universidad de Barcelona también la Autónoma de Barcelona también los sacamos de allí o sea esto se está y en algunas se han quedado en la Universidad de Alcalá de Henares sigue habiendo profesoras adeptas que lo siguen dando en clase se imaginaron las fisioterapias los fisioterapeutas que pueden salir de ahí el tema bueno un poco la palabra cuando oigáis nuevo paradigma que se os encienden todas las luces rojas y cuidado con lo que van a decir porque si hablan de eso con ese término así como científico no, esto es un nuevo paradigma que han encontrado y tal pues mucho cuidado porque lo que intentan es sobre todo en general que tú depongas tu actitud crítica en plan de mira tú no lo sabes esto es culpa tuya tú hazme caso a mí que yo sé cómo puedes volver a recuperar el control sobre tu realidad entonces generan esa dependencia ese miedo a lo que te pasa es culpa tuya además lo ha causado a tu alrededor sepárate de ellos lo que puedas para que no te lo sigan causando esto además pues evita toda barrera entre la cartera del adepto y el gurú ¿vale? cualquier interferencia y bueno al principio pues siempre hay un bombardeo de amor de ah bienvenido aquí no te vamos a juzgar porque no hay que juzgar sobre todo no hay que juzgarme eso lo voy a intentar decir ¿no? no juzgues no critiques la mente mala las emociones buenas y bueno pues aquí he intentado hacer un compendio de dónde se han colado ¿no? o sea crean sus sus asociaciones para darse un poco de prestigio acaban saliendo en la tele en España si tienes una secta letal lo primero que suele pasar es que acabas en una televisión pública por alguna razón se meten en universidades como esto es de cuarto de carrera de la facultad de enfermería de la Universidad Autónoma de Barcelona del hospital de San Pau ¿vale? esto fue donde yo me metí a luchar contra estas cosas porque dije no esto no son cuatro chalados que te están diciendo la vuelta de la esquina esto es gente que está teniendo una actividad criminal organizada metiéndose en organizaciones y difundiendo esta sala industrial bueno en la televisión esto es Corbera en la aventura del saber en la 2 hablando de su instituto en la radio Gaspar Hernández es locutor de radio en la radio televisión pública catalana en un curso de Milag en el oficio de Vibre ha entrevistado varias veces a Corbera hay psicólogos que acaban diciendo no, yo soy terapeuta en bio-neuroemoción estamos en cárceles por ahí pues en institutos de enseñanza secundaria en la FNAC en charlas de libros vamos a hablar de la presentación de este libro esto es en un ayuntamiento en una charla de un ayuntamiento esto es en la Universidad de Rosario en Argentina se ha metido o en Torreón en México se ha metido de forma oficial en Argentina y en México en universidades tienen cursos de posgrado oficiales allí ¿vale? estoy hablando de cosas que no es cualquier tonto en la vuelta de la esquina es que esto cualquiera de vosotros puede acabar dando en el peor momento de vuestras vidas puede acabar dando con una psicóloga que crea que tu cantes te puede curar o sea que lo has causado porque tu madre te has peleado con tu madre y que te puede curar alejándote de ella y la pacienta también o sea estamos todos a merced de las infiltraciones de esta gente en la sociedad famosos voy a clase a negativo por si alguien no lo ve no lo lee voy a clases de neurociencia y de biodiscodificación ayuntamientos otros ponen girola hay veces que les avisamos y dicen ostras no teníamos ni idea nosotros solo cedemos el aula ¿vale? ese nosotros solo cedemos el aula es como coño si tienes tu aula una cosa una representación oficial pierde un poco de tiempo para ver qué es lo que se va a dar dentro ¿no? no sabíamos que iban a hacer un sacrificio ritual solo cedamos el aula ¿no? piden incluso ayudas se han procedido ayudas de la Unión Europea para cosas del origen emocional de la enfermedad y bueno esto es de un curso de verano de la Universidad de Alcada de Henares que costaba 300 euros y que iba la número 2 de la bioneuroemoción que es enfermera y fisioterapeuta pues iba junto con las dos profesoras adeptas de la universidad que siguen en activo esto hace dos años hace un par de años pues nada iban a crear ese curso y oficialmente todo bien esto es lo peor que he llegado a ver ¿vale? Hammer en una guardería en una guardería una profesora obviamente por el tema de que a los niños hay que inculcarles lo emocional para que aprendan a gestionar las emociones lo cual está muy bien siempre y cuando no le metas una secta letal que esto va sobre todo para padres ¿no? para enganchar a los padres con las cosas de los niños esa es la guardería lo pone por aquí infantil vetaria vetaria en Madrid yo sé que la vetaria pero bueno se convierte Alicante volvemos ¿vale? esto fue en ponía por aquí la fecha el 4 de febrero empezaba el curso nos enteramos un poco antes luego veréis porque es importante la fecha ¿vale? nos dejamos al ayuntamiento nos dejamos al ayuntamiento cuidado ¿sabéis lo que estáis haciendo? se os ha colado esto la respuesta del ayuntamiento para que viese en manos de quien estamos buenos días en relación a este correo que nos ha enviado tenemos a bien comunicarles que ah esta actividad ha sido valorada seleccionada y programada por el equipo de animadores socioculturales del órgano de la animación sociocultural ah bueno para ello se han tenido en cuenta diversos aspectos como que es una actividad que se preveía una alta demanda por parte del alumnado y así se ha confirmado posteriormente en el proceso de matrícula también se valoró que es una nueva corriente psicológica en claro crecimiento por otro lado la actividad formativa se limita a ofrecer una aproximación a la biodescodificación conocer sus orígenes aportaciones y argumentaciones científicas entre la psique cerebro cuerpo técnicas por último destacaríamos que en ningún caso la realización del curso contemplar prácticas terapeuticas es un curso meramente informativo con la realización de este curso no pretendemos más que mostrar las posibles implicaciones que pueden tener las emociones en nuestra biología evidentemente el curso fue presentado y será impartido por un profesional con experiencia y con titulación universitaria en psicología que a su vez se haya inscrito en el colegio oficial de psicólogos de la comunidad valenciana con lo cual cogemos el nombre de ese psicólogo que comprobamos que estaba inscrito en el colegio de psicólogos de la comunidad valenciana y les avisamos un psicólogo vuestro yo en mi ingenuidad de esto les alertas y os dicen ostras, ostras que está pasando esto van en las rotativas y pulsan el botón rojo y esa persona cae así salen las puertas debajo cae y nunca eso es lo que yo pensaba un poco en mi ingenuidad avisamos algo y dos años después allí dijeron vamos a comprobar si es colegiado nuestro no hubo nada no hubo repercusiones el curso se dio se llenó hasta la bandera hubo más y esto fue hace dos años estamos hablando de que esto fue anteayer prácticamente no, bueno esto es de la antes hablábamos del ayuntamiento esto es del colegio de enfermería de Alicante conferencia de la bien o en emoción como integración de las ideas aquí, ¿vale? jornadas de enfermería y cuidados naturales o sea cuando vayáis os pongáis malos aquí en Alicante vayáis os coja la enfermera a lo mejor ha estado en este curso y ha aprendido cosas muy interesantes en fin esto fue como decía primero enero de 2015 desde enero de 2015 casualmente cada 5 de cada mes voy cogiendo los números ¿vale? de cuánta gente sigue de Corvera en Facebook en enero de 2015 teníamos 100.000 seguidores dos años después y esto está actualizado de ayer tiene 350.000 va creciendo 7.000 nuevos cada mes esto el auge que ha tenido aquí en medio hemos tenido pues más de un centenar de personas de casos que nos han llegado de personas muertas de personas desnortadas como habéis visto antes montones de familias destrozadas casos que tenemos aún en activo de mi hija ha rechazado el tratamiento contra el cáncer porque dice que si no cree que tiene cáncer entonces estará curada y estoy hablando de una niña de 20 años yo intenté parar esta cosa aquí ¿vale? avisando a todo tipo al colegio oficial de psicólogos de Cataluña universidad y tal después de dos años estamos consiguiendo esto es como estaba la cosa hace dos años ¿vale? todo esto cuando solo había 100.000 seguidores estos son los sitios donde hay lo que ellos llaman con su formación llaman acompañantes son terapeutas también estaban ya desperdigados por toda España cuando solo habían 100.000 a nivel mundial además por toda la tecnología en algún país europeo también hay alguna inclusión hemos tenido gente de Bélgica que nos ha pedido ayuda porque su hija esto es de ayer o de anteayer la Feria Alimentación y Salud que va a tener lugar en Balaguer en el mes que viene que tenemos a gente como Vicente Guillem que antes no sé si es ejercicio de Hammer pero estaba por allí Javier Raez Fernando Riva Duya son promotores de Hammer ¿vale? aquí tenemos a Vicente Guillem diciendo cosas como es doctor en ciencias químicas por la Universidad de Valencia que por cierto trabaja actualmente en el servicio de hematología y oncología del hospital clínico universitario de Valencia como investigador en la determinación de la predisposición genética al cáncer una figura de autoridad brutal hace tiempo que lo trabaja ahí ¿vale? pero bueno así creo que ni han actualizado la web y sigue apareciendo como tal para este investigador muchas enfermedades esto incluye muchos cánceres o la manifestación física de un problema emocional detrás de muchos cánceres hay conflictos emocionales muy fuertes y el cuerpo lo que hace es responder a ese malestar emocional bla 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 conflicto emocional acorde a los postuladores del doctor Hammer con dos L mal Hammer con una no es el del cantante si buscáis Visanguillam ese tío tiene una agenda brutal de charlas sobre medicina germánica en universidades en ayuntamientos ¿vale? Fernando Ribadulla en su propia página web este no lo conocía hasta que vi esto nueva medicina germánica las enfermedades no existen bla 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 Javier Herreraiz en el blog de Miguel Jara los intentos del oncólogo Javier Herreraiz por comprender el cáncer bla 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 Javier Herreraiz ¿vale? no os voy a leer este testimonio no es que me lo pidáis luego hoy el tema este pero un paciente de Raez os voy a leer la parte importante ¿vale? había ido desarrollando algunos nódulos que le iban ahogando poco a poco la garganta y para los que Javier Herreraiz propuso su tratamiento basado en la nueva medicina germánica con agua de mar y bombillas infrarrojas en cuatro semanas estarás curada le dijo después de preguntarle si tenía dinero al asegurarse de que contaba con unos 17.000 euros en el blog le dijo literalmente no te preocupes que si el dinero se acaba yo te visito gratis eso no bailo en tres semanas mi cuñada había muerto tras pagarle 40 euros por sesión semanal 600 euros por seis botellas de supuesta agua de mar proveniente de la India y haberse tratado con eso y con radiación infrarroja de dos bombillas que le hizo comprar en fin aquí tenemos otra vez a Guillem esto es una llamada de atención esto es un grupo no oficial de Podemos al menos no está validado pero por el amor de Dios señores de Podemos patéen esto solo por la mala imagen que da que haya gente que se crea que de verdad un partido político defendiendo este tipo de cosas promoviendo este tipo de cosas ¿qué es lo peor que puede pasar con todo esto? hemos visto que se han metido en universidades y tal bla 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 Teresa Hilay es una de las adeptas de Hammer nueva medicina germánica bla 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 esto tuvo lugar en la feria de alimentación y de salud de hace dos años en Balaguer la misma donde van los dos de antes los tres de antes y ya estuvo hace dos años esta mujer no lo voy a leer tampoco a menos que a alguien le interese especialmente pero básicamente coge a gente con cáncer y le trata con agua de mar y sus propios orines esta mujer es médica jubilada pero es médica salió por supuesto en radio y televisión de Cataluña no recuerdo el programa hablando de las bondades del agua de mar esta mujer ayudó y con esto voy a lo peor que puede pasar hacia donde llegan los problemas sociales de las emergencias ayudó a que la nueva medicina germánica se convirtiera en una terapia oficial en Nicaragua en Nicaragua tú puedes ir por el sistema nacional de salud a tratarte con nueva medicina germánica ahí podemos llegar esto podría pasar en cualquier parte pues si se le deja la rueda al final la gente que lleva las riendas del planeta es gente que surge de la sociedad la sociedad se le acaba impulsando esto por parte de universidades de ayuntamientos de lo que sea vamos a poner un poco la parte buena no la otra parte que hemos conseguido en estos años primero que se hable del tema aunque sea poquito no sé cuántos de vosotros habéis oído hablar de medicina germánica ahora probablemente pocos pero bueno antes no se hablaba nada ahora hay un poco de conciencia social un poquito hemos conseguido cancelarle barbaridad de instituciones y actos a toda esta gente hemos conseguido incluso que el colegio oficial de psicólogos de Cataluña emitiera un comunicado diciendo ojo con la bio-noremoción es todo mal o gente como la asociación española contra el cáncer que dijera ojo con la nueva medicina germánica la bio-despecificación y la bio-noremoción hubo un reportaje hace dos años de equipo de investigación que cancelaron por una demanda por una amenaza de denuncia que iba sobre esto se imaginan digamos el poder que tiene pero bueno al menos se interesaron al final en el punto de mira interview hipertextual el español el nacero el confidencial han ido sacando poco a poco algunos reportajes sobre el tema incluso la Real Sociedad Española de Física tuvo que hacer un comunicado sobre el tema de las terapias cuánticas en el cual hablaba de la bio-noremoción y dejaba claro que cuántica y salud a menos que estamos hablando de las máquinas de tomografía por citrones poco tiene que ver incluso hemos llegado al congreso hemos llegado a que Ciudadanos intente hacer una propuesta no de ley el Partido Popular también está empezando a abrir un poco los oídos al tema de las 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 se ha creado sobre todo el observatorio de la organización médica colegial contra pseudociencias pseudoterapias intrusismo y sectas sanitarias por fin se han dado cuenta que hasta ahora era como bueno cuatro chalados que se han dado cuenta del alcance que tiene esto y han creado un organismo que está empezando ahora a funcionar en el tercer congreso nacional de psicología que fue hace un mes empezaba ya a escucharse cuidado con la neuroemoción no es algo validado por la psicología no es una metodología humanista es una estafa criminal y bueno en equipo de investigación han vuelto a intentar hacer ahora no sé si lo van a publicar pero creo que al menos tienen la intención esta noche a las 10 y media esta noche no mañana a las 10 y media viernes va a haber un especial sobre este tipo de cosas solo quería decir que el ministerio de sanidad ni está ni se le espera esperamos que algún día ponga orden en todo esto por la fiscalía del estado porque es que los crímenes son tan patentes que tendría que actuar de oficio solo quería agradecer a la universidad de Alicante por tenerme aquí a la fundación telefónica por fundar el tema al director de la catedra José Norberto que supongo que pasará sus penurias para que esto funcione todo a José Manuel que creo que suda sangre tinta y bits para que esto funcione también a Isabel por las gestiones y sobre todo quiero dejar muy claro una cosa que es la importancia de este curso si la ciencia no toma la palabra otros la van a tomar este es uno de los vídeos censurados ¿vale? ahora en el turno de palabras si queréis pongo lo que pone en ese vídeo pero quiero que escuchéis lo que se dicen en facultades de ciencias médicas de la universidad de Rosario o de la Iberoamericana de Torreón oficialmente ¿vale? y esto lo pone ellos como el galordano en su página web me gustaría que escucharais una de las propuestas una de tantas y bueno esto era el buen mostrar preguntas por favor si quieres poner el vídeo puedes ponerlo en un momentito ¿no? lo tengo preparado si lo pongo rápido la gente tiene curiosidad entender y es lo que una de las cosas que nos hemos propuesto hoy Monse y yo ya que una de las mayores una de las mayores violencias que existe es precisamente la sobreprotección ¿eh? y cuando tenemos una de las mayores violencias que existen es la una de las mayores violencias que existen es la de la sobreprotección y cuando tenemos más que con hijos que tienen leucemia ya sabemos que allí puede haber violencias silenciosas que el niño las somatiza en forma de una enfermedad tan grave como es la la leucemia ¿no? esto se está dando en universidades la sobreprotección materna causa leucemia niños que madres que le van con leucemia a este señor le dice tú lo que tienes que hacer es alejarte de tu hijo porque se lo estás provocando ¿vale? esto es gravísimo o no? lo siguiente pero que los de lo siguiente en Twitter me digan que es lo siguiente es gravísimo preguntas por favor intentaré responderlas como buenamente pueda porque yo os digo que yo soy un próxico de la gente que sabe pero si no me la sé os redirigiré a la gente que sabe yo me parece muy interesante tu ponencia y quería preguntarte quería preguntarte sobre tu opinión sobre el psicoanálisis porque muchas de las de lo que has comentado los conflictos son con el padre y con la madre que es la base del psicoanálisis es lo que tú consideras Corbera dice que se fundamenta muchísimo Freud y tal voy a ser claro el psicoanálisis es un fraude las bases que tiene vienen de Freud esto lo puede explicar muchísimo mejor gente como Ángelo Faste que es filósofo de la ciencia de la Universidad del país de la Universidad Politécnica de Valencia básicamente el hombre en aquella época hay que entender que estos gente hijos de su tiempo donde no hay nada mejor pues divagó muchísimo probó poquitas cosas por no decir nada básicamente es un fraude te puedo remitir luego a información pero bueno si buscas en APTP creo que en APTP tenemos en la lista que tenemos de pseudoterapias en apetp.com está explicada un poco la fundamentación pero tiende a inducir ese tipo de problemas de relaciones mágicas relaciones simpáticas todo es sexual Corbera cuando le preguntas esto ¿por qué? pues siempre hay una violación por ahí en tu árbol genealógico que no ha sanado entonces tú por eso tú eres propenso a tener más experiencias con hombres o a que te violen o incluso esto lo he dicho literalmente no tiene base le duele a muchísimos porque es una pseudoterapia de las más enquistadas en la formación pero bueno estamos a 2017 creo que va a ser duda de que algunos colegios de psicología y tal pasen la escoba y vayan mintiendo a la casa ahora que podemos a ver bueno felicidades por la charla Emili un aporte una matización y una pregunta el aporte es aquí en San Vicente a medio kilómetro de aquí te mandaremos la foto porque hay un instituto de bioneuroacupuntura para que lo pongas en la en la diapositiva esa que tenía la matización que has comentado que cuando haya una enfermedad que vayas a varios médicos a preguntar yo me animaría a decir que no vayas solamente a aquellos que piensan igual que tú porque al final lo que estás haciendo es sesgo de confirmación es decir vete a aquellos en los que no confías y que esos también te den tu opinión todavía lo subiría intenta pasar de particulares y vete a asociaciones de profesional que es más complicado que el sesgo de una persona te induzca por ejemplo la asociación española con el cáncer seguro que te va a poder asociar un poco mejor que si una sola persona bueno a lo mejor no pero por lo general pregunta varias asociaciones que sean profesionales del tema a ser independientes entre ellas y de lo que tú piensas aunque no sepas ni lo que piensas y sobre todo contrastarlas entre ellas que se peguen entre ellas y la pregunta que quería hacerte es si a nivel legal se podría las familias por ejemplo de estas personas que están captadas porque al final como bien has comentado una de las cosas que promueven estas sectas es la separación de la familia a nivel legal eso eso es lo que quería vale muchísimas gracias hazme la pregunta no no a nivel legal si se podía hacer algún tipo de requerimiento judicial poco y mal poco y mal eso lo va lo podría mejorar Fernando Frías que para esos doctores tienen la iglesia y pero básicamente tú vas a tú vas al juzgado con tu hija de 20 años que dice que si no tiene un cáncer entonces está curada y el juez te va a decir es mayor de edad ha elegido en libertad esa decisión la justicia la justicia no protege al incauto vale porque aunque tenemos el artículo 515 del código penal que dice que son punibles las asociaciones aunque sean las asociaciones lícitas que se consideran las que aun teniendo por objeto un fin lícito empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su constitución esto se utiliza para tratar de blancas pero no se utiliza para esto que básicamente es lo que pasa que hay asociaciones como la de honor emoción el Instituto Español de minor emoción que te alienta un miedo contra lo establecido se aprovecha de un miedo que tienes para traerte a sus filas y coercitivamente hacer que les des dinero básicamente por matarte o por inducirte a suicidio hay gente no lo he dicho antes pero uno de los casos que me marcaron un suicidio en Perú de un padre al que convencieron de que él estaba provocando una enfermedad de su hija pues esto vas al juez y te dice pero es mayor de edad a mí que me cuentas o sea no hay conciencia aún a nivel jurídico de que esa gente no ha elegido en libertad porque está en un contexto muy difícil a nivel físico a nivel emocional a veces no es por una enfermedad a veces por un contexto sociológico y claro el juez eso no lo ve el juez dice pues si me has estudiado físicas tío que tienes 20 años y estudias físicas que porras te dejas el tratamiento contra el cáncer tú verás no entienden que no entienden o a lo mejor legalmente no está totalmente reforzado el tema de que habría que atender a qué gente le ha estado atendiendo qué o cómo pensaba esa persona antes de conocer a determinada gente para ver si eso en fin que estamos desprotegidos bastante desprotegidos realmente había mucho que hacer a nivel legal pero no se está haciendo por desconocimiento por falta de de no sé de darle más visibilidad a esto pero de hecho por poner otro ejemplo la constitución española en los artículos 43 y 51 fundamenta muchísimo la protección social de la educación sanitaria basada en informaciones veraces y defensa del consumidor y usuarios universidades colegios médicos ayuntamientos están dejando entrar a cualquiera de las charlas básicamente estoy aquí digamos que está todo patas arriba la sensación que tenemos de que el estado está haciendo algo o que las cosas funcionan en este caso es incorrecta está todo por hacer no hay cosas de eso lamento asustaros un poco pero más vale que estéis tanto de cómo está el patio más yo la verdad que estoy sorprendida que hay personas que puedan luchar contra contra pseudocientíficos aquí lo que tenéis él me ha disfrutado un poco con la base legislativa lo que tenéis que hacer es reunir toda la comunidad científica a nivel no solo nacional sino que internacional buscar apoyo porque por ejemplo se creó un manual un manual ISM4 para las enfermedades psicológicas efectivamente tiene que haber un un filtro por donde pasan malinterpretadores de ciencia que no tienen nada que ver con la ciencia y sobre todo dañan crean un daño en la sociedad increíble ¿no? Entonces vosotros como pioneros tenéis que crear una alerta es una sugerencia pero también era mi pregunta si sabes algo más sobre la legislación a nivel nacional el Ministerio de Sanidad es dado un paso súper importante porque el Ministerio de Sanidad es el punto clave por donde donde se tiene que partir ¿no? para la base legislativa para que el juez te haga caso ¿no? Pero en tal caso necesitáis un apoyo de la comunidad científica un núcleo fuerte tenéis que crear en la comunidad científica como idea está genial la teoría fantástica a nivel internacional sí, sí nos hemos acercado claro para ir a lo internacional primero tenemos que empezar por lo nacional y nos hemos acercado a asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer que tiene bastante peso a la coste es la confederación oficial de sociedades científicas españolas es una agrupación de sociedades científicas españolas una de las más grandes en España y en las dos pasa un poco lo mismo todas nos dicen estos son dinosaurios gigantes si quieres que haya una petición tienes que convencer básicamente una a una a todas las asociaciones que forman esa confederación convencerles de que haya alguien que se responsabilice de esto que ellos lo eleven a junta entonces se debatirá el asunto y entonces veremos si hacemos algo acabamos de empezar hace dos meses a ponernos en contacto con ellas porque desde luego es la manera la ciencia tiene que ser el primer bastión contra estas cosas como decíamos si la ciencia no toma la palabra otros la van a tomar y van a decir lo que les dé la gana problema que cuando llegas a la dura realidad te encuentras como que la asociación española contra el cáncer dice mira si no tenemos o sea si no dice alguien explícitamente esto lo dice la asociación española contra el cáncer y es mentira nosotros no nos vamos a implicar ahí nos costó Dios y Ayuda que pusieran en su página web un simple comunicado de oye cuidado con estas técnicas que no son terapias reales contra el cáncer nos costó Dios y Ayuda que hicieran una página web que no sé si mucha gente va a leer nos costó Dios Ayuda conseguir que el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña que debería haber juzgado a Corbera hace dos años y mucha gente no hubiera muerto desde entonces que pusiera un comunicado web imagina lo que supone conseguir que estamos en ello la idea es buenísima conseguir que las confederaciones las sociedades científicas porque ayer lo comentaban ¿no? bastante poco tienen los científicos con lo que es su trabajo como que encima tienen que divulgar y entonces tienen que pelear contra estas cosas pues en parte sí en parte sí porque en ellos le va un poco el sueldo si muchísima gente empieza a creer estas cosas al final va a decir vosotros los científicos son una magia que intentáis aquí o sea al final repercute ¿no? o sea tienes toda la razón lo que voy a decir es que es dificilísimo al final yo también mi ingenuidad que era apretar un botón o sea que la científica se ayuda y te bajaría un plan SWAT y me estaría lleno de todos los malos y no lo que te dicen es burocracia a lo mejor dentro de dos años conseguimos que suficiente gente se preocupe de esto que será que no porque pasarán otras cosas más relevantes o no tendremos recursos es que el propio cuando fuimos a hablar en el congreso con partidos como el Partido Popular sobre estas cosas nos dijeron yendo por una lista ya hecha de lugares eduterapéuticos de Burjasov de aquí al lado nos dijeron es que no tenemos recursos para ir uno por uno a ver si están haciendo bien o mal las cosas si el Ministerio de Sanidad no tiene recursos o sea imagínate manos de que necesitamos se intenta la idea es buenísima y lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas a nivel europeo a nivel europeo estamos también en contacto con sociedades escépticas europeas para intentar difundir eso también porque hace falta porque estos movimientos al final se difunden y es un problema es un problema a nivel mundial como habéis visto antes es internacional ya no europeo es mundial pero es complicado te animo a que te apuntes a PTP y nos ayudes a empujar si puedes hacia ahí y verás como es un escullo detrás de otro es un muro detrás de otro es mucha gente con demasiado trabajo con pocas ganas e incentivos de luchar hacia ahí pero bueno por nuestra parte no va a quedar vamos a intentarlo claro porque ellos están enfocados como negocio es un negocio de facto y de vida es un negocio ellos 24 horas al día 7 días a la semana están luchando para expandir su negocio entonces es una lucha muy desigual eso lo hemos intentado hemos intentado y para eso tienes que conseguir que una universidad eleve al consejo de universidades cuando se hace la asamblea española de universidades que varias universidades es lo mismo siempre es una cosa burocrática muy complicada y todavía no hemos conseguido algo tan fácil como convencer a 3-4 rectores que presenten esto de oye cuidado no dejéis meter en vuestras aulas eso es algo que parece súper simple llevamos yo personalmente desde 2013 creo 4 años ya en la lucha y todavía no he llegado de ahí o sea imaginaos es complicado es muy difícil y lo estamos intentando no sé no lo intentéis no hola 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 muy buenas una pequeña pregunta has comentado que en los ámbitos universitarios también existían unas sectas que se dedicaban a este tipo que se dedicaban a atraer estudiantes de primer ciclo digamos no sé si podría citar alguno de estos grupos o comentar sobre qué ámbitos o campos no es mi campo por eso no querría entrar demasiado ahí os remito sobre todo a que compartís con Redune a profesionales como Margarita Barranco que es una de las psicólogas españolas con más con más digamos que lleva 20 años sacando a gente de secta de las más expertas en España del tema del Colegio de Psicólogos de Cataluña y por ejemplo allí esto también hay que tener en cuenta antes de que lo diga que como decía Eduardo Bada en su charla de somos manipulables no todos los grupos afectan igual a todas las personas ni en todas partes pero por ejemplo sabemos que CREA es una asociación en teoría de divulgación científica o de trabajo científicos en la universidad ha tenido comportamientos sectarios muy graves que han afectado gravemente a alumnos en Barcelona eso es uno de los ejemplos que sabemos CREA trabaja mucho en plan vamos a hacer un enfoque científico de la violencia en la sociedad y por eso que parece bastante loable te metes ahí dentro y luego te encuentras con que hay una especie de disgregación rara de alumnos por pisos en los cuales la gente las cataloga como tú eres una persona de clase A y no te puedes contar con los de clase C que no entienden que todo esto es científico hay movidas raras esto va de lo que quiero transmitir es que hay que ir con mucho cuidado con cualquier cosa que hayamos por supuesto hay que ver las cosas investigarlas bien antes y hasta algo que común es que nos la pueden colar a todos es lo que intento decir como más nos la pueden colar absolutamente a todos incluso a mí sabiendo todo lo que sé me la pueden colar mañana y lo primero que hay que estar es alerta sí una pregunta cuando has puesto el plano de expansión de esta gente pues he visto que la inmensa mayoría son hispanohablantes y me ha saltado la duda de si es que este señor no habla bien inglés o es que en otros países combaten mejor esta situación más la primera que la segunda el tío ha intentado tener un desembarco de Cataluña habla catalán habla español y de inglés no tiene ni etapa por lo que sé en sus charlas en el extranjero siempre son en castellano dobladas lo ha intentado en Rusia no ha fructificado lo ha intentado en Reino Unido no ha fructificado lo ha intentado en Estados Unidos donde sabemos que digamos tiene vetada la entrada a menos que uno de los gurús que hay allí en Estados Unidos con lo que tiene el contrato por contrato digamos en sus charlas le ceda esa entrada digamos que no ha jugado muy bien sus bajas en determinados aspectos pero lo ha intentado lo ha intentado pero digamos que es que lo tiene tan fácil en los países latinoamericanos o en España que tampoco llega un punto que para que me voy a esferzar en esto él si la justicia fuera por él que es algo que debería haber hecho hace bastante tiempo mucha gente de su entorno tiene bastante claro que huiría a México donde está dentro de una universidad hay mucha gente pudiente alrededor que cree en la vida en la emoción como su dios que no la vida tendría la vida resuelta entonces para que llegue un momento entonces dices bueno tengo 300.000 seguidores solo en Facebook en todos estos países y una cuestión muy rápida alguna vez buscando por internet cosas parecidas he visto mucha relación con algo llamado medicina holística que no sé de qué va y no sé si me la podrías definir en una frase muy fácil hay mucha gente que dice no es que la medicina lo que hace es tratar una enfermedad o un órgano o lo que sea lo que hay que hacer es entender a la gente como un todo ahí viene lo de holístico y tratar a la persona como una unidad de sus emociones sus creencias que eso realmente lo hace la medicina te vas a la odontología y dices no hay enfermos o sea no hay enfermedades hay enfermos pero la medicina holística te dice no, no hay que entender todo como un todo la medicina como un todo la enfermedad como un todo la medicina existe pero digamos que se atribuye vosotros no lo hacéis nosotros sí y eso lo cogen como excusa para meter cualquier homeopatía reiki flores de bag cualquier otra pseudociera básicamente es marketing para decir no sabemos que estamos haciendo pero suena guay suena new age científico holístico de hecho os recomiendo que vean las charlas que se hicieron el año pasado en el hospital de Madrid de La Paz que se llamaba las terapias peligrosas parasitando la salud hay una enfermera que hizo la charla un poco de oli oli cuando es sano de holística si esto es lo que hemos estado haciendo toda la vida en enfermería y en medicina que nos viene esto ahora a decir que hay que entender la persona como un todo de hecho hay chistes tú cuando vas a un médico te preguntan has dormido bien estás ahí no sé qué tal tu dieta no te dicen solo te duele un brazo te hacen un poco un chequeo general porque es lo que tienen que hacer pero hay gente que se lo atribuye como no no la medicina científica no va a lo emocional y estas cosas no lo hacen en cuenta no lo hacen en cuenta Gracias por ver el video